¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡A mi serio! ¡Yeah! 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 Ella cuando baila, ¡ay! ¡Me pongo tan nervioso! ¡Oh! Mi sangre se dispara y me vuelvo feliz! Es peligroso Ella si me mira y es que me vuelvo loco Ella es la razón por la que yo soy tan dichoso Sospecho que es inútil toda resistencia Estoy predestinado, no hay que darle vueltas Y lluvia cae lentamente sobre mí ¿Qué más va? Si contigo estoy feliz ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy enamorando! ¡Ay! 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 ¡Ay!